No hay autoritarismo, o sea, se toman todas las resoluciones dentro del marco legal. Es más, ayuda más la reforma a como estábamos trabajando. Estábamos, porque ya entró en vigor. ¿Por qué? A ver, siempre ha existido una unidad de investigaciones y antes estaban las facultades de la misma Comisión de Disciplina y la UNGIR hasta 2018. Hacían la investigación y luego removían a los jueces o magistrados contra los que se presentaban las quejas. Desde el 2018 y con la reforma se separan las funciones. Por un lado es la UNGIR, que es la unidad de investigaciones, y por el otro es el procedimiento que se sigue ante la Comisión de Disciplina. Su servidora forma parte. A los recientes estos jueces que dijeron que no les pasó nada. Yo tengo en las funciones en mis facultades también la de vigilancia, porque formo parte de la Comisión de Vigilancia. Envían su evaluación de los juzgados. También formo parte de carrera. Ocho concursos se han realizado con estricto apego a la normatividad. Pero no solamente eso. Diseña, diseñamos las preguntas, vemos que sean adecuadas, pertinentes. No permitimos, tenemos muchísimo cuidado en eso, que alguien que no realice el examen correctamente y adecuándose a tener el perfil que estamos estableciendo, pues llegue a ser juez. Eso es en beneficio del Poder Judicial Federal.